Muy bien, y tenemos que seguir hablando acerca de este tema, de la vulneración de derechos humanos durante el régimen de Añez. Recordemos las cifras, 38 fallecidos, más de 800 heridos y más de 1.500 personas detenidas. Hablamos hoy con una de ellas, Lorgia Fuentes, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días, Diego Montaño. La saluda desde La Paz. Muy buenos días, Diego. Le agradezco nuevamente por dedicarle este tiempo a los derechos humanos. Lorgia, coméntele a la población qué ocurrió con usted, cuándo fue detenida y de qué se la acusaba. Esto durante el régimen de Añez. Bueno, es bochornoso decirlo, pero realmente mi caso, como el de muchos otros, ha sido un caso montado. El gobierno de Añez ni ellos mismos sabían cómo iban a encajar esto, cómo iban a sustentar tantas mentiras. Empezaron denunciándome por un tema, me vincularon con la empresa CAMCE. Sin embargo, en la carpeta de investigación, hacen alusión a empresas rusas. Definitivamente, como le digo, yo me encuentro demasiado preocupada, veo con preocupación la situación en la que estamos viviendo las bolivianas y los bolivianos. Pareciera de que la vulneración de los derechos humanos está de moda. Se lo ha hecho en el gobierno de la señora Añez y puedo verlo, puedo aseverar de que esta señora lamentablemente sigue vulnerando los derechos. Inclusive, estando privada de libertad, vulnera los derechos de las privadas de libertad del centro penitenciario en donde ella está. Bueno, usted en el mes de febrero del 2020 fue detenida bajo la acusación de enriquecimiento ilícito y de una supuesta relación con un ex ministro del gobierno de Evo Morales. Mi pregunta es, ¿es un delito en el caso de que fuese o tuviese algún tipo de vínculo personal con algún ex ministro? ¿Es algún delito o qué más le explicaban al momento de su detención? Es que en realidad no he cometido ningún delito. Nunca he cometido ningún delito, gracias a Dios. Mi versión y mi testimonio, la realidad de los hechos no han cambiado de aquel tiempo del gobierno transitorio que ha manejado la señora Añez hasta la fecha. Yo siempre lo dije, yo nunca fui empleada del Estado, jamás de una alcaldía, ni de una gobernación, ni de un ministerio. Yo nunca fui dirigente política, ni de una gobernación, ni de una gobernación, ni de una gobernación, ni de una gobernación, ni de una gobernación. Ni de una gobernación íntima con el señor Carlos Romero. Yo siempre los he desafiado. Muéstrenme las pruebas. Hasta el día de hoy, dijeron que yo era funcionaria de ABC, era alta ejecutiva de la empresa Camse. Dijeron también que he sido socia de la señora Gabriela Zapata. Yo tampoco la conozco, solo por la televisión. Es increíble ver cómo los viejos políticos no tienen responsabilidad en las opiniones que manifiestan, ni en ese tiempo de hostigamiento que ha sido todo el gobierno que le ha tocado manejar a la señora Añez, y ni siquiera hasta la fecha, porque siguen vertiendo e informando mal a la población. Lorgia, usted fue detenida, llevada más bien al penal de Obrajes, acá en la ciudad de La Paz, un domingo a la noche, jueves, fue trasladada hasta un centro de salud en Miraflores. Miraflores, y ahí la imagen que queda en la retina es esta. Usted encadenada a la camilla. ¿Qué sentía en ese momento que estaba encadenada a una camilla de hospital? ¿Sabe? Es lamentable decirlo, pero la señora Añez, junto a sus secuaces, al señor Murillo, al señor Iván Rojas, a Melgar, Coimbra, tantos ministros que se han portado como muchachos de pandilla, ¿no? Es una pena decirlo, pero definitivamente han dañado tanto al pueblo. Personalmente puedo decir que en el gobierno de la señora Añez he sido amedrentada desde la parte psicológica. Yo no sé si puedo decir estas palabras, pero me decían, me amedrentaban diciéndome que soy hija de India, de una chola con trenza y pollera, que mi abuela es una india, una chola con trenza y pollera. Eso me decían en el gobierno de la señora Añez. Sus amedrentadores, sus testigos protegidos, su testigo protegida. Y tengo un legajo de todos los amedrentamientos que hemos pasado, que hemos vivido. Lamentablemente usted, señora Yanine Añez, se ha olvidado de las reglas mínimas que manejan las Naciones Unidas para el tratamiento de los privados de libertad o de los reclusos. Inclusive lo maneja la ONU y muchas instituciones nacionales e internacionales y prohíben el uso de las cadenas en los privados de libertad. Porque es una medida denigrante, es una medida ilegal, medieval. Las cadenas están prohibidas aquí en Bolivia, en el mundo entero. Es lamentable que el gobierno transitorio de usted, señora Añez, haya encadenado personas como si fuésemos bestias. Las cadenas quieren piel, dejan secuelas. El gobierno de la señora Yanine Añez, es lamentable decirlo, me duele mucho recordarlo. Pero el gobierno de la señora Yanine Añez me ha dejado lisiada. Me ha dejado lisiada en cuerpo y en alma porque me ha dejado lisiada con el ojo izquierdo, que no tiene ni una lágrima por los choques eléctricos que me han aplicado. Me ha dejado lisiada porque no tengo hasta la fecha de hoy una coordinación entre lo que mi cerebro y lo que mi boca puede o quiere hablar. Sin embargo, las heridas del alma creo que es algo que nunca se va y que el pueblo va a estar herido toda la vida porque esas secuelas no se van nunca. Ese lisiamiento que han hecho con nosotros no se va a ir nunca. Sabemos que las cadenas es una medida innecesaria, no tiene justificación. ¿Y saben por qué no tiene justificación, señora Añez? Porque mi persona, yo, Elorio Fuentes, he estado con escolta policial 24-7 a mi lado, escolta policial armada. ¿Para qué el uso de las cadenas? Claro, yo puedo imaginar que, porque al final las cadenas sirven para humillar, para abrumar, para denigrar. Y eso es lo que ustedes han hecho, han aplicado diferentes modalidades de tortura hacia nosotros. Hay que reconocer, y bueno, yo lo reconozco personalmente, todavía siento el cansancio, el atropello de las torturas que he vivido. Sin embargo, también hasta la fecha, lo único que queda es intentar curar, intentar sanar, porque yo tengo un niño de seis años que igual, de igual manera, tiene los traumas y tiene las secuelas de un gobierno hostigador, de un gobierno maltratador, perseguidor. Porque han querido, han intentado arrebatar nuestro hijo de seis años para llegar a esa mentira o a esa historia que ya se había dado en algún momento en el país, diciendo de que mi niño de seis años era hijo del ex ministro Carlos Romero. Y también tenemos las fotos, tenemos la documentación, hay audios de la testigo protegida del gobierno de la señora Yanine Áñez, que ellos han mencionado, Alejandra Rosario Zambrana Áñez. Se rumorea que es la familia de la expresidenta, bajo el testimonio de esta pobre mujer, una mujer enferma, mental, enajenada, una mujer vagabunda. Bajo este único testimonio se han aprovechado de esta vagabunda. ¿Para qué? Que por desgracias de la vida es vagabunda. Pero se han aprovechado de eso, como le digo, han vulnerado derechos de todas las formas, de todas las maneras, hasta con su testigo protegida. Lorgia, me imagino que es muy difícil recordar estos momentos difíciles. En palabras de usted, la tortura de la que ha sido víctima, usted ahora denuncia retardación de justicia en el país. ¿Qué pide Lorgia Fuentes? Definitivamente, como le decía, en mi caso y retardación de justicia, aparte de que en mi caso legalmente no tiene ni pies ni cabeza, porque no hay un argumento legal y yo pediría de que mi carpeta se haga pública, la pongan en todas las páginas de internet, para que nunca más se denigre o se insulte así al estudio de los abogados, de la gente que conoce de derecho, o se utilice o se mal utilice a los fiscales y a los jueces como se ha utilizado hasta la fecha. En el 26 de febrero de este mismo año yo he puesto mi denuncia por torturas, por esas cadenas, como usted ha mostrado hace rato la imagen de mi persona encadenada, y hay varias de esas imágenes, de diferentes días con diferentes pijamas, pero sin embargo, por ejemplo, ustedes se preguntarán, el señor, el teniente policía Tomás Huancacondori y la capitana Betty Valdés, que era la encargada de la cárcel de Obrajes, ¿dónde están? ¿cómo están? Siguen, siguen libres, felices y contentos, después de que han sido simplemente, lógicamente, los batallos que han recibido la orden de Murillo, de la señora Áñez, porque no me vengan a decirte que la señora Áñez no sabía de lo que estábamos viviendo, ella sabía a perfección lo que estábamos viviendo, ella sabía de que han utilizado la tortura, las violaciones a los derechos, las violaciones a los cuerpos de nosotras las mujeres, las han utilizado como una metáfora de guerra, que solo ha servido para denigrar y para demostrarnos su poder abusivo, ha sido puro machismo medieval el que ellos han aplicado. En un estado de derecho, cuando pensábamos que ya nunca más eso se iba a ver, se vio ahora en el año 2019 en el gobierno, y una vez más, es lamentable decirlo, pero una vez más, los peores atropellos a los derechos humanos, a la gente más desprotegida, se ha dado en un gobierno de derecha. Con esto yo no le estoy invitando a usted, Diego, a que se vuelva de izquierda o siga en la derecha, si es que es de izquierda o de derecha, no lo sé. Simplemente estoy con esto indicando, no soy política, y no tenemos que hablar ahora de izquierda o de derecha, ya es momento de que resaltemos los derechos humanos. En Bolivia se han vulnerado los derechos humanos, y se siguen vulnerando los derechos humanos. Hagámonos la pregunta, y yo le lanzo esta pregunta a la hija de la señora Yanine Áñez, que me responda a esta mujer que ya es una mujer grande, a diferencia de mi niño de seis años que lo han hecho llorar, ¿no? Le pregunto a esta mujer, a la hija de la señora Yanine Áñez, ¿qué derechos se le están vulnerando a su madre? ¿Tiene libertad de expresión? ¿Acaso usted no sale a llorar y a gritar a la prensa cada rato? Mi familia, mi esposo, mi hijo, mi madre, ninguno podíamos salir a llorar, ninguno podíamos salir a la prensa, porque estábamos amenazados de muerte, y porque yo estaba encadenada. Lorgia, ¿nos podría decir cuánto tiempo usted permaneció encadenada en la clínica en Miraflores, y habló acerca de que recibió choques eléctricos? ¿Dónde fue? ¿Bajo qué circunstancias? Ha sido una secuencia, porque los choques eléctricos me lo hicieron en el 15 de enero. El 21 de enero nos visita o nos busca este terrorista amarillista, el señor Alejandro Entrambasaguas. El 25 de enero, yo le invito a que usted revise todas las páginas, están inundadas. El 25 de enero, la señora Yanine Áñez, lanza al mundo entero la noticia de que ella va a ser candidata a las elecciones presidenciales. Y a los pocos días, ya a las 11 de la noche, vuelve a aparecer este terrorista amarillista Entrambasaguas, con algunos cómplices periodistas bolivianos, en este caso, esta mujer llamada Jimena Galarza, que sin pedirle una sola prueba, a las 11 de la noche, le ha dado cobertura para lincharme, para descuartizarme como mujer. Me han acusado, le han puesto el caso Gabriela Zapata 2, me han acusado de ser amante del señor Carlos Romero. Y además de eso, me vinculan con la empresa CAMSE, el cual lo he demostrado con documentación, en muchas ocasiones, de que yo jamás he sido empleada de la empresa CAMSE. Es decir, Alejandro... Y después de eso, al otro día de la mañana, a las 8 de la mañana, estaba lista mi carpeta de investigación, y mi orden de detención. Entonces, ¿qué puedo decir? Yo que no he sido nunca política, pero lógicamente, esto lo han hecho por su mal cálculo político, y todavía es una pena, porque ha sido un mal cálculo político. Querían bajar de los puntos al MAS, porque se venían elecciones presidenciales, y no les ha importado el dolor de una familia, de un niño de 6 años. Así como seguramente no les ha importado el dolor de esos 38 muertos, de los 800 heridos, de los 1.500 presos, que solamente son un dato estadístico desde noviembre a diciembre, desde el día de transición hasta diciembre. Porque no nos olvidemos que en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, todavía la señora seguía persiguiendo gente, todavía la señora seguía hostigando gente, todavía seguían ejecutando tortura con nosotros. Lorgia, una vez que usted estaba en el penal, fue trasladada a una clínica en Miraflores. ¿Cuántos días estuvo allí encadenada? Dice que tiene varias fotos con diferentes pijamas, lo que demuestran la cantidad de días que habría estado encadenada a una camilla. En la cama del hospital he estado aproximadamente 103 días, 130 días creo, 130. ¿Y los 130 días usted permanecía encadenada? ¿Cómo era el día a día? Es decir, ¿cómo se trasladaba al baño? ¿Qué es lo que ocurría? ¿Cómo vivía esos días en la clínica? Cuando entraba, tomaba el baño o tomaba la ducha, me sacaba la cadena. ¿Y después permanecía todo el tiempo encadenada? Todo el tiempo encadenada porque yo he tenido un accidente de cerebro vascular y bueno, he estado muy enferma, como usted puede verme en las imágenes, en las fotografías, ¿no? No he tenido compasión de mi estado de salud siquiera. ¿Usted dice que tuvo un ACV? ¿Un accidente cerebro vascular? Sí, un accidente cerebro vascular. Por ejemplo, yo tengo aquí este anillado, mire la cantidad de páginas, es solamente de los 103 días que yo he estado internada, ya, pero además yo tengo, por ejemplo, mire esto. Para los que no conocen, yo he sido sometida a una gastroestomía. Después del infarto he perdido la deglución. Perder la deglución no te deja pasar saliva, no puedes comer por tu boca. Entonces, me alimentaba y me medicaba mediante una sonda, una manguera que estaba instalada en mi estómago. Esa es una fotografía interior del estómago. Ese botón blanco es el botón de una gastroestomía. Como usted podrá ver, señor periodista, realmente hemos vivido en total injusticia. Hemos tenido que aguantar todo. Lorgia... Todo, denigración, todo, todo hemos aguantado. Lorgia, si bien ya lo ha mencionado, las acusaciones por las que ha sido detenida, usted ha iniciado una demanda por estas torturas, justamente. ¿También ha iniciado algún tipo de demanda por difamación? Al decir usted que tiene todas las pruebas que avalan que todas las acusaciones en su contra son falsas, se convierte en una difamación. ¿Usted ha iniciado algún proceso al respecto? Sí, hemos iniciado, lógicamente, ya en el gobierno de la señora Áñez, hemos iniciado. Mi esposo, mi esposo, es ciudadano ruso, ¿no? Ha iniciado, ha hecho denuncias en la Defensoría de la Niñez, ha hecho N de denuncias, pero lógicamente todas eran desestimadas. Ahora, en este tiempo, esperamos tener justicia, esperamos que se haga justicia. La señora Áñez tiene que responder por lo que le ha hecho a las familias bolivianas. Señora Áñez, usted tiene que responder por lo que ha hecho a mi familia, a mi hijo. Yo entiendo su situación ahora de depresión y usted tiene que saber que la depresión es normal en casos de estar detenido, de estar privado de libertad, porque estar privado de libertad, encadenado y torturado, para mí ha sido un desafío, un desafío difícil y doloroso. Sin embargo, hay mucha diferencia entre cómo usted me ha tenido a mí, a cómo está usted hoy día. Y aquí, en este tiempo de detención, lo único que ayuda es tener una conciencia limpia y tener familia. En este caso, usted, señora Áñez, lo único que tiene es familia, pero gracias a Dios por lo menos tiene familia, porque conciencia limpia yo sé que no la tiene. Si no, no hubiese corrido a cortarse las venas, porque una mujer de fe nunca se corta las venas. Una mujer se para, se pone a luchar. Una mujer se defiende, como lo hicimos nosotros, como lo hice yo. Yo me defendí, me defendí de los insultos de que usted me ha mandado a decir, negra, hija de chola, hija de campesina, negra, conchuda. Discúlpeme, pero así me han escrito todo el tiempo. Además, yo me he defendido inclusive estando encadenada, inclusive habiendo sido electrocutada. Y usted, señora Áñez, ahora defiéndese, demuéstrele al pueblo. Si usted dice que es inocente, entonces usted tiene la oportunidad de defenderse, porque se nota claro de que a usted nadie le está vulnerando los derechos. Usted tiene su familia, tiene libertad de expresión, usted tiene atención médica. Yo no la tenía, yo no he tenido atención médica. Lorgia, mientras usted estuvo detenida, ¿recibió visita, por ejemplo, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia o de la Defensoría del Pueblo ante la vulneración de los derechos humanos? ¿Tuvo alguna visita? Yo he recibido visita de muchos, inclusive de la Defensoría del Pueblo, pero de la señora Amparo Carvajal, nunca. A ella, es otra señora que solo recién la he visto por la televisión. Yo no entiendo dónde ha estado la señora Amparo Carvajal cuando yo estaba encadenada, cuando yo estaba sufriendo, cuando estaba, estaba no solamente lisiada, sino con probabilidad de vida demasiado baja en porcentaje porque he tenido un ACV, porque he sido electrocutada hasta convulsionar. ¿Dónde estaba? Para mí la señora Amparo ha sido un desamparo, así como seguramente lo ha sido para mucha población, para mucha gente que ha sufrido lo mismo que nosotros hemos sufrido. Digo nosotros porque mi esposo, siendo un ciudadano extranjero, también está imputado, también lo han perseguido. Él ha sido el que se ha encargado de ocultar al niño porque si no, de seguro nos hubiesen quitado al niño. Mi esposo ha estado como un guerrero ruso, defendiéndome y apoyándome ante el descuartizamiento de su amarillista periodista, el señor Entramasaguas. Entramasaguas y no solamente de él, porque lamentablemente en Bolivia hemos tenido periodistas que han doblado las rodillas ante Entramasaguas y también se han portado como amarillistas, como el John Arandia, la Jimena Galarza, la Casimira Alema, el Carlos Valverde y un montón. ¿Dónde ha quedado profesionalismo? También nos han luchado, también se han portado, no sé, me imagino que por unos cuantos pesos. Lorgia, cuando usted habla de los medios de comunicación y el papel que han tenido, ¿la fueron a visitar, a entrevistar, para escuchar su versión de los hechos o simplemente se quedaron con la versión oficial? ¿Saben? A mí no me han podido visitar los medios de prensa, de repente han habido periodistas que seguramente son muy honestos y hacen solamente su trabajo. Pero en la clínica tenía determinantemente prohibido, controlaban desde la entrada quienes podían entrar a visitarme, ¿no? Y obviamente los únicos que alguna vez, muy pocas veces, han podido ir ha sido mi madre, cuando recién llegó de Australia, mi esposo, unas dos veces y después un hermano, ¿no? Además, porque me tenían que comprar los medicamentos, porque no dejaban, no tenía yo acceso a que me visite la gente, yo no tenía acceso a nada. que me ha sido mi esposa. Lorgia, me llama la atención y lo ha mencionado en un par de ocasiones a Alejandro Entrambasaguas. ¿Qué papel tenía? ¿Qué le decía en esa reunión que usted menciona que han tenido después del 25 de enero, si no estoy mal? No, así, el 21 de enero, él visita a mi esposo, habla con mi esposo, seguramente él sabiendo ya de lo que me han ejecutado tortura de electrocutación días antes y le dice y además, además también por teléfono el Entrambasaguas dijo, dijo que el señor Carlos Romero le había pasado a él pruebas, audios de que yo era su amante y que además yo le había financiado una campaña en Santa Cruz. Entonces, yo en ese momento le digo, el señor Romero te dijo eso, pero entonces voy a denunciar al señor Romero y tú vas a ser mi testigo. ¿No? Esa fue la, digamos que las únicas palabras que yo he cruzado con este amarillista, porque lógicamente aquí está claro, ¿no? Aquí está claro, Diego. Este ha sido un caso montado emblemáticamente montado, ¿no? Han utilizado desde la historia el nombre de una empresa china que ya han estado antes vinculados en un escándalo, ¿no? Para querer hacer la réplica, solo que lamentablemente no le salió bien su historia, porque no han podido sustentar. sin embargo, sin embargo, usted como periodista sabe cómo ha estado el revise, yo le invito a que usted revise el señor terrorista, terrorista, amarillista, Alejandro Entrambasaguas, ¿no? Se ha paseado por muchos medios de televisión, ha utilizado muchos medios de la prensa escrita, inclusive, para hablar específicamente de mi caso. Lorgia, ¿usted fue víctima de extorsión por parte de alguna exautoridad o algún personaje del periodismo? Nosotros hemos sido extorsionados de todas las formas, de a todo tamaño, inclusive mediante mi esposo, ciudadano ruso, han querido pedir dos millones de dólares a una empresa extranjera, ¿ya? En donde mi esposo es de su mismo país, ¿ya? Y en algún momento ha sido consultor internacional, el ministro de Energías para entonces, porque creo que ahora no hay Ministerio de Energías, ¿ya? Es el que ha pedido dos millones de dólares, tengo entendido que este señor está preso, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo, ¿no? Sin embargo, como le digo, hemos sido víctimas de extorsión de todos los tamaños y a todas las escalas. Lorgia, ¿qué sintió para ir ya cerrando y agradeciéndole este tiempo junto a nosotros? ¿Qué sintió el día que recuperó su libertad, en que esas cadenas dejaron de rodear sus tobillos y pudo nuevamente abrazar a su familia, a quien decía usted no podía ver porque no podía recibir visitas? ¿Sabe qué? Diego, yo no le deseo a nadie, no quisiera que nunca más en mi país la gente vuelva a vivir y a pasar lo que nosotros hemos pasado. Yo no le deseo ese tipo de tristezas ni de ansiedades a los niños porque sé que los niños han sufrido, mi niña ha sufrido, han sufrido ansiedad, desesperanza, desilusión y cuando son pequeños hay muchas cosas que ellos simplemente no las pueden entender y caen en un estado de depresión, de susto, de miedo, de terror. Yo no le deseo esto a nadie. El día que a mí me soltaron las cadenas siento de que sigo siendo ese monstruo fuerzudo para luchar por los derechos humanos y realmente le voy a hacer seguimiento a lo que está pasando hoy en día porque yo a la señora Yanine Áñez le exijo y le pido de que ella confiese, ella dice que es inocente, entonces que ella diga quiénes nos han encadenado, quiénes han vulnerado nuestros derechos. El día que me soltaron las cadenas simplemente me las soltaron para que yo vaya y me ponga en la lucha por los derechos humanos porque voy a seguir luchando de la misma manera en la que en ese tiempo aún estando encadenada me he puesto a luchar y pues me he defendido porque yo tenía mi conviciencia tranquila. Lorgia quiero agradecerle por este tiempo junto a la primera edición de Avia Yala Noticias y vamos a estar haciendo el seguimiento correspondiente y esperamos poder algún momento tenerla acá en el set para seguir hablando acerca de lo que ha ocurrido. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias Diego y muy buenos días a todos. Estuvo junto a nosotros Lorgia Fuentes una víctima de una de las más de 1500 detenidas durante el régimen de Añez hemos visto ella ha pasado más de 100 días en la cama de un hospital encadenada a esa camilla solamente la liberaban en palabras de nuestra entrevistada para ir al baño para ducharse no podía recibir a su familia han sido víctimas de extorsión y también por chantaje por un personaje que va a ser investigado por la justicia boliviana por los nexos que tenía estamos hablando de Alejandro Estrambasaguas y vamos a estar haciendo el seguimiento correspondiente nos hemos pasado unos minutos pero vamos a una pausa a la última y al volver tenemos más.